bienvenidos a un nuevo video vamos a ver como tener siempre la ultima version de game turbo la aplicacion de xiaomi para optimizar los juegos actualmente acaba de salir game turbo 5 pero con este video voy a enseñar como descargar siempre la ultima version las 6 7 o las que vayan saliendo en el futuro voy a usar para este video el poco x3 nfc ahora tengo la ultima version de game turbo voy a empezar por desinstalar esta version en el caso que no te funcione la ultima version de game turbo aqui muestro como desinstalarla y luego voy a descargar e instalar el ultimo game turbo que hay actualmente para empezar game turbo no es un archivo apk no es una aplicacion en si sino mas bien es una funcione de la aplicacion seguridad de la capa de personalizacion miui en la aplicacion seguridad ahora tengo la version 6.2.2 si por lo que sea has actualizado la aplicacion seguridad para ver que tal funciona game turbo y no te funciona o no te gusta el rendimiento de los juegos vamos a ajustes aplicaciones gestionar aplicaciones y en esta lista enorme estan las aplicaciones instaladas por el usuario y las aplicaciones de sistema si has actualizado seguridad debe aparecer seguridad como aplicacion de usuario al eliminar la actualizacion fijaos que los iconos se cambian a la version antigua de game turbo que vuelve a la imagen de arranque antigua esta version que es la que venia con la actualizacion de miui es la 5.5 bueno ahora vamos a ver como actualizar la aplicacion seguridad para tener la ultima version de game turbo es muy facil vamos a google escribimos apk mirror xiaomi security y aqui lo tenemos la tienda apk mirror nos va a ofrecer un monton de versiones de esta aplicacion la ultima version normalmente es la que tiene un numero de version mas alto pero hay excepciones y la del 31 de mayo es la version 6.2.1 pero justo la anterior del 25 de mayo es la 6.2.7 yo recomiendo instalar la que tenga el numero mas alto en este caso 6.2.7 y si te va mal pues desinstalala y vas probando fijaos que es para versiones de android 6 en adelante bueno pues le damos al boton de la flecha hacia abajo y nuevamente a este boton y comienza la descarga y por ultimo lo instalamos si te aparece un mensaje que dice que no se puede instalar las aplicaciones del sistema desde medios no oficiales teneis un video donde explico como saltar esa restriccion y ya con esto tenemos actualizada la aplicacion seguridad y por tanto tambien game turbo que se actualiza y se muestra con la nueva interfaz bueno pues espero haya servido nos vemos en el proximo video